Yo, tengo Calderón, un mar, un bandolero Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao Con mi gato activao, ustedes conmelo han dado Oye, a mi no importa poco lo que se diga de mi gana Miguel Calderón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como opina, si fuera Calderón o Roma Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Sin hijos delitos, pues tener talento Que tú quieres que yo escriba, o así milla mentira Es que el D.E.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Y hago en primera y me tratan de segunda Así que nada le encanta, como el negocio Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Que digan que soy un antolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Usted reto me lo ha andado Espera, ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron, más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos Por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Tío El no juzgándose les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un pantolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Porque el resto me lo han dado Oye A la gente le encanta sacar pellejo Uno por profesión Otro polvo chinchero Salas latín hueso Soy chicharolero Haciendo dinero Con el sufrimiento ajeno Yo no soy un canto Pero estoy en clave Estoy pagando Todas mis maldades Y estoy aquí Tirando pa'lante Como quiera que lo ponga Hago menos mal que antes A ti yo que te jode Que te mataste Trataste y te superaste Pero te olvidaste Que el papá Están mirándonos de arriba El único que juzga El dicho es que no discrimina Y yo no he visto al mani Ni bandas Calle Callejón El bandido Calderón En los humanos Se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy ¡Suscríbete!